las cosas se miraban que rollo edward hasta que te dejes ver wey que rollo ya ves se cotiza el edward ya pues gente que juega bien ya puedes de creer no hombre que ahora se di invitacion a mi pinche ramer manco a la verga no a veces juego un rato y a veces mas tarde ese si no 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 es cj paul johnson cj mola chuma mola 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 miana mola 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 Y ya está. Y ya está. Los tocó zona. Un nivel más y saco el skin de la cagüe. Verás que ya quiero esa madre. No voy a tapar esto. TLCL de AR. La rota merece. Una cara. Una cara. Y una cara. Una cara. Ah, mira donde cayó el drop, güey. Ah, no mames. Lo aventó aquí enfrente, güey. No, no me acuerdo. Ah, está aquí en corto. Ey. Vayan, vayan. Está aquí en corto. Pido el arma, pido el arma, eh. Yo pido el... El eco. No, casco, casco, casco. Ah, cayó el otro lado del... De la torre. De los contenedores, eh. De los contenedores, eh. Uh-huh. Ni yo, güey. ¿Ya lo tiraste acá, güey? Ya, ok. El guillo. Ya. No tengo los pies, perro. Uuuuuuuh. Uy, 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 uy. Deje el guillo y el chaleco del tres, para que los quieras. Yo quiero guillo. Yo quiero guillo. El chaleco. ¿No quieres el chaleco para agarrarlo? ¿Quién va a querer el chaleco? Si tienen uno del 2, por cambio yo traigo uno del 1 Ahí dejad el 3, agárralo Te dejo el carro, era para que vaya M249 Hey, viene gente para acá, en 100 M249 ¿Dónde? En 100, en 100, 110, acá abajo Ahí va era A la verga, no mames Vamos a atacar o disparar con esta madre, si Ahí Va para el lado de la calle Ok Ok Sí, eran dos Dos al lado de la calle Ok, ok Ahí va, ahí va otro Atrás de donde compare Ah, ok Lo bueno que me lloró el chaleco Lleva dos tiros de... Lleva dos tiros de... Lleva dos tiros de... Lleva dos tiros de... ¿Entró? Si Por la calle Por la calle Tengo ya tapazo Tengo ya tapazo Tengo ya tapazo Tengo ya tapazo 30 we ¿Te sumo? Ahí está por el otro No mames, quiero sumar ¿Qué onda? ¿Cómo está el pedo aquí? Aguantame Ah, son cuatro No mames Si we Otro vez cruzó la pinche calle Estando en todo En esa pinche casilla Ya no ocupa balas Ah, ahí está al lado de la barda ¿Va tocado? Está retocado ese bote wey Eh wey, nomás Cúrame la izquierda de... De la barda de la izquierda wey Ya se metió pa dentro wey Se metió pa dentro Si, pues le dejé bien cogido al puto Le di unos tiritos bien chukis ¿Tú va a entrar? Que se ocupa las balas wey Ah, que los tenemos todas ¿Tú va a entrar? Vamos a... Chicadito Ahí uno arriba, en la terraza No, eso no tiene nada wey Aguantame, agujen Están por aquí Van ganas de pegarme a la barda wey No, si estaba ahí wey Pero, pues, el otro se va a haber metido Oye... Pero no fuera Un medio en corto ¿Dónde están? En el edificio de aquí enfrente Hay que rodearlos, los voy a rodear por la derecha Si, hay que dar, los voy a dar por la derecha Yo les tengo todo el patio de la izquierda checadito Si, oh ya los di, ya los di Hay uno para atrás Salieron, salieron, salieron De que lado, de que lado? De la izquierda, salieron, van a rodear, van a rodear Oh ya los di, vienen por la derecha Aquí por la derecha o izquierda, no puedo entender El juego ha tocado, también ha tocado a un we Solo dos Me voy a cruzar we, me voy a cruzar para acá No, te me estoy curando Está en la barda, está en la barda En la izquierda En la barda Aguas porque aquel wey rodeo la derecha eh Uno va a cruzar creo eh Si, ahí está, va cruzando, va cruzando Ah chingado, me estoy curando Hay un hit de ahí de abajo, los tuyos de mini Voy a dar por la izquierda acá Nomás se cambian de casa Que de una de la casa, verdad? Ok El pinche perro Ahí andan eh Ahí donde wey? Por la derecha Por la derecha Ya los vi, ya los vi Uy, ya los vi Ya los vi, 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 ya los vi Putas ladras wey, no me dejan disparar loco La verga Ya nos ganaron la altura wey Le hicieron bien los vatos Si Si Si, 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 si lo vi Si, 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 si lo vi Eran tres La hicieron bien wey Tienen ganado la posición los putos Acá hay una AK con bala Hay que matarle el camión wey, hay que procurar matarle el camión para, para Para, para que tengan que bajar estos putos Hay, donde? Por eso, si Ah, híjole, a ver, casi todos pisos Ah, ah, bastante Ya me dio, ya me dio Tonto del puto No chingado Oye Ahí estaba, te dije Che Si, que no lo tengo tiro Este en el camión, yo lo vi, espérame Hombre wey, como se mueve esta madre, hijo de su puta madre Buena, eso Buena, buena, buena Ya, ya Ya lo vi Está nomás asomando la maseta el wey ¿Entra el otro? Déjame, se la pongo el cuaderno mejor loco wey, porque Baja el de arriba, baja el de arriba Aquí anda, aquí anda uno Un buggy Aquí anda uno Se va en el buggy y el de atrás se fue Ahí donde donde ¿Dónde? Donde estoy yo wey, donde estoy yo Donde un wey A la verga Está aquí está aquí donde estoy yo Ahí lo van a agarrar de frente wey, lo van a agarrar de frente, está a por la barda ¡Aguas! ¡A la verga! ¡Arriba de la montaña! ¡A la verga! ¡En 110! Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¡A la verga! Tengo gente. Está viendo aquí la transmisión del Eduardo. ¿A la transmisión del Eduardo, güey? Sí, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! Sí, tumbaron al Benz, güey. Métete, métete, Benz, métete. Ya lo vi, güey. Lo estoy flanqueando. Este te ven, no mames. ¡Ay, hijo de tu puta perra madre! ¡Cómo pendejo ese, güey! Ya lo vi, están los tubos. ¡A la verga! ¡A la verga ahorita! ¡Vamos, güey! ¡Vamos por la mierda! ¡Vamos por la mierda! ¡Vamos! ¿Por dónde viene? Ok, déjame usar. Otra. Fórmula de Grecia, si puedes. No sé quién es el del buggy. No sé quién es el del buggy. Ese puto... del culón. Es el del buggy. Acaba de ser un vato. No sé cuánto éramos de buscarlo, güey. Sí, rodeó con el buggy, subió. Vamos a poner el tubo en este, güey. ¿Qué? ¿Cuántos pollitos llevan? Vamos empezando, güey. Sí. Ahí está. No, la mía es la segunda. Bueno, como no, no es cierto. Como la tercera. Pero no, no lo hemos ganado. Lo voy a rodear. Falta... digo... ah, no. ¿Dónde está el hijo de su puta madre campero, güey? Dijeron tubos, ¿verdad? Si yo también lo vi aquí ahorita. ¡Ay! No creo, pero aquí tiene que andar el buggy. Tampoco si se fue el putón. No, no, no. El vato... Ya les aviso, ¿quién es el de la Vector? El, el, el... Antrex. Te veo por ahí, te veo guardado. Simón. Acá está el buggy, ¿era? Sí. Se habrá ido para abajo, entonces. El Foto, güey. Sí, gato, verga. Sí, gato, verga. Tengo un carro acá abajo. Güey, este vato nos baja al ir. Nos baja al ir, nos baja al ir. Está campeando, güey. No nos quebran. No nos baja al ir, no nos baja al ir. No, no, no. A ver, que me bajó las piedras, yo no ando por aquí. Chato Maregón ¿Y en un carro? Hoy viene un carro, ah no es el Benz No ponga el campeón y no es el Isabel de quebra Yo creo que el güey rodeo güey Vuelo, vuelo, está arriba güey en el cerro güey, arriba Ese es, ese es, ¿verdad? Si, ese es güey En el cerro anda el puto Si anda ya en el cerro güey, a 2'10' Ya lo vi, ah ya eres mío compito Lleva tiro, pinche joto Lleva dos tiros el puto Vamos a ponerle todos, vamos a ponerle todos a la verga Vamos a quebrarlo, ahí está todo bien Jálense, jálense, jálense Voy por el, voy por el, voy por el Jalen que suba conmigo güey Este es un tiro Se ha hecho El 3 por mi viejo Que no cayó con los tiros que le di Si Ey No mames güey, como me aguanto tanto güey Por la madre eeeeeeey se pasa que asuntemos we Jajajaja Jajajaja se mamo a penas y vean algo eeeh ingatumana que era lo que se parten en los 5 no pues si era lento el problema we que el 3 Mi saco para curar me traigo una venda Eso es mi curación Vamos de la verga Vámonos Tengo el tapazo de las verdes Es una verdad rara wey No vale mucha verga wey Ay wey veo el cuello No, esta solo me agarra wey No, no te agarra Ah ya te agarro No tengo ¿Que roba me salió de control de la chamba o que? Vámonos Oh ya los vi No, ni les vas a disparar eh No, se alcanzó a un teléfono Y si nos vieron estamos muertos A la verga No, no nos han visto wey No Vámonos por la izquierda de la loma Déjame meterse aquí wey A ver si me encuentro algo wey Ahorita matamos a alguien No, no, no No repartimos Ah ya encontré vendas wey Uh Mira que bueno que me metí aquí loco A huevo Mira que bueno que me metí aquí Guaaaa Si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego A huevo, a huevo Aquí hay un carro era wey Lo voy a agarrar, bueno no vamos a patir mejor Si llegamos no Ah, aquí está en frente Hijo de su puta madre Si llego, si llego, si llego, si llego Hola, si llego, si llego, si llego Hola A la verga wey Me voy a poner mi última venda wey Vamos ya O nos chingamos con una squad con esta vida y estas balas o O ahí quedamos Ya si No mames Es Neto, estoy bromeando Adentro de cual de las dos Ok, aguanta, aguanta, déjame a andar Vamos, vamos, vamos a ponerla a la verga ¿A quién está? Adentro de un poquito Me voy a caer en la HL de arriba Entramos, entramos A la verga Si, ya la puse Ahora estoy, ahora estoy Ahí salió, salió, salió Tu puta madre perro Ahorita reparto, ahorita reparto No me preocupes, ahorita reparto, ahorita reparto No te pegas, ple No me voy a caer Vamos a, vamos con los de la torre wey allá en el cerro wey Ok, a ver A ver, a ver, a ver, ¿quién trae botiquines? Está sincero viejo, porque Yo no traigo, yo no me traigo una venda ya Tu, Vents Tu, Charlie, tu, Andra A ver A ver Ya está, uno Dos Y tres botiquines para cada uno Ahí está Digo, uno para cada uno Ya está Yo me quedé con un botiquín También, para que no digan Yo no traía más que uno Que me voy a echar uno ahorita Acá están los botiquines Si no me los voy a dar plegar en la verga ¿Cómo puedo vendas? ¿Alguien tiene vendas de sobra? Yo no tengo ni una wey, o sea Yo no tengo ni una wey, o sea Y no seas mamón, loco, otra vez wey Puta zona wey Ah, si, se alcanzamos, tenemos la... Pase corta wey El lado corto Ah, y arriba wey, en el cerro wey En 30 Ni disparen, ni disparen wey Si nosotros se voltean, estamos muertos de 100 peladas wey Tenemos que llegar a ese pueblo wey Hijo de su puta madre, que no nos vean wey Hijo de su puta madre, que no nos vean wey Están viendo a la izquierda, me están tirando Un 3, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2 Hijo de su puta madre wey, que no nos vean compadre, porque... Hay que matarlo wey, para que te la se lo... Ya no, ya no, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Ya no vieron, ya me vieron Ay, hijo de perra Ahí está, ya que... Ya le hicimos, ya le hicimos Hay que llegar a la iglesia esa wey, vamos a la iglesia Ahí, ahí nos culo, guan, nos estamos dentro O esta barra, creo que también estamos dentro No, en esta barra estoy bien aquí Lleva un tiro, guan, lleva un tiro Lleva un tiro Lleva un tiro El otro va más atrás, el otro va más atrás Se quedó parado Lleva un tiro, lleva un tiro Dale, otro tiro, otro Este puto vuelo a su madre, no sé si es cierto ¿Dónde cerró? Aquí enfrente, en 310, en el desnivel en frente de ti wey La destruya, eh De eso tenemos que subir, de eso deberíamos llegar a la altura wey Vamos, vamos a la montaña Ocupan balas verdes wey, voy a soltar todas ¿Balas qué? Ten wey, te las dejo Eh, véngase wey, de volada wey Quedo un minuto 20, vamos a agarrar altura ¿Dónde está parida? ¿Dónde está wey? ¿Dónde está wey? Bala verde Aquí estoy con... Ten wey, son 87 balas Ahí dejó unas 20 Unas 20, unas 20 Vámonos Vámonos Espera, ya ven subiendo los vatos estos, mira Acá Hala verga Hay un pueblo, creo que el pueblo de aquí abajo está adentro wey, esos wey están arriba de la montaña Sí, los que nos están disparando van corriendo para allá, para arriba wey A la verga, me pego un buen Ah no, no está adentro este pueblo wey, de eso tenemos que ir para arriba loco wey Vámonos por izquierda Venga tu madre, ya me están tirando A la verga, estoy muerto wey A la verga Bueno, me cubriste Aquí en los árboles ya nos escondemos poquillo ¿Dónde es gente? Ahí están arriba wey todos a 3 3-0-5 Ahí van todos corriendo wey Mira, viene un paseo Como a mala que sobamos wey, porque se nos pusieron arriba Amor, quita la serie Ya chingue uno, baje uno Baje uno Baje uno Para que ya no se siga Si, chingue uno wey, baje uno Ya con eso sirve de extracción wey Estamos llevando aquí arriba ya Venga, toquete en el frente wey ¿Qué es lo que estamos adentro wey? Ahí van arriba They van arriba, they van arriba Bueno Va a tirar una granada Baje a dos, baje a dos, baje a dos Queda uno, queda uno Buena Buena cabrón, a lootear wey A lootear wey Si están allá en el otro lado wey Hola wey, este wey trae 10 botiquines wey Aquí hay 11 botiquines trae el vato de este wey Este wey trae un chingo de balas del 5 wey Putero No que hayan visto a un vato que trae tantas botiquines wey a la verga wey Yo no estoy a esas 70 vendas Mames Esta esto wey, nos eliminaron bien perro wey La madre Estar panca a la verga wey Ya se wey, con una venda yo, un hombre wey Si Aquí estamos bien wey Me voy a subir acá Me tiene una fodista Una estética Pasa, pasa Se traen Tienen abajo wey, Rey 40 Ahí están en la castilla Ya los ve, ya los ve Deja me cerco para allá para que no pasen wey Espérame Ahí vienen, ahí vienen, ahí están, ahí están, ahí están Ahí están todos, acá, acá están todos abajo, vengase, vengase Vamos a hacerles un perímetro wey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Quédense por izquierda, quédense por izquierda Ya está, está ganado, está ganado, está ganado Ya, 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 ahí va El ato viene por ahí, suena wey, está muerto ¿Se brincó uno? Granada, granada A la verga, aguas 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 Aguas, güey Indias, su madre Ey, queda uno wey, qué pedo Queda uno, queda uno Eso wey, está allá abajo wey, está allá abajo ¿Abajo de dónde? No, no está ahí Por el arbusto Es el que está aquí, no te voy Pinche antrax, güey A la verga, le dieron, pensé que lo estaba reviviendo wey A la verga No, 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 dale, 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 dale Aquel wey se me hace casi a un random Está en la roca, creo Ves en la roca, creo Ves en la roca, al frente Aquí hay un desnivelote bien mamalon, cabrón Ahí va a estar, güey Vente antrax Vámonos juntos wey, porque si no nos va a chingar wey No mames, no me digas eso Aventa en la pinche vamos y se atrovesaron wey La verga Aquí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aquí lo tengo al frente A los 80 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Increible, está muertísimo Increíble que va a estar Si trae en granada aviéntalo wey Está muertegra Ahí está Pendejo Nice Jajajaja 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 Dije ¿Paraque nos mataron? Eh? ¿Porque me mataste? Aventé la pinche granada Y cuando la aventé te atravesaste Apenas la iba a aventar Y dije quítense Me echó el de abajo Y era el que le quería Aventar la pinche granada Y luego fue otra La otra fue la que me remató ¿Quién aventó otra? Un vato El vato El vato ese del árbol que venía de la casa Tiró una, bajó al bench Y la que te ibas a tirar Eduardo Le cayó al bench y se murió Lo maté Le dio un balazo a la gente Explotó la granada Ey, ahí me avisan cuando le piquen Pa' troco de ustedes Simón Simón, Simón A ver Espérate, espérate, espérate Al huevo No, pa' bien, no, pa' bien no Espérame un segundo Déjame sacar mis misiones A ver Yo también estoy viendo eso Yo, todavía no Sí, creo que ya tengo la esquina A ver Ah, huevo Vámonos rey que Vámonos rey que ¿Qué le hiciste con los puntos que te dieron wey? Con los G ¿Cuáles puntos? Los gastaste Por los que te dan del boleto ese wey Compré un traje bien culero que me arrepiento de lo he comprado la verga, es precio de mi dinero No sé qué gastar los wey, los tengo todavía Yo la cague wey, esto es un pendejo Te compraste la del conejo que No, 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 es otro que es como conjunto No me acuerdo como se llama Pero que tiene unos pantalones así como de los ochentos Sí, ochentero Ah, conjunto No sé de qué nombre Ay, moj Tírale Qué bonito está el skin del cuera wey Qué hueso Puta madre Ay, perro a la verga Vámonos rey Ay, verga Pícale mucho Se me fue el pe... ¿Y en qué están jugando, estándar? Hijo de su puta madre Eh, partida rápida No, pues que no me acordaba Se me fue el rollo wey Y no pude cancelar wey Partida rápida Squat wey A ver si te mete Si no por no salimos pa que entres Nomás dinos si te metes Si no no salimos Ya me metió Estamos en el ángel Quedan 30 segundos Dinos si te metes Si no puedes salirnos Déjalo, busco el traje del... ¿Te metió? ¿Te metió? Todavía no Chica, es el traje del guasón Yo quiero tu traje Es... No... Es harina ¿Qué? Vámonos pa' fuera Espérate, no, espérate, espérate No, ya no salimos Ya me salí Ya, eh Como dijiste que no, pues dije vale, verga Es harina 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 ¿Qué, güey? No, 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 güey Echa esta madre, güey No, es Big Andy, güey Todavía ni carga Sí, ya, güey Mira la patada Ya nos salimos Mira Suena incaliente cuando es Big Andy, güey Y cuando echa nunca Y cuando echa nunca Ahí está Entonces partida rápida Ahí está Así es Ahí nomás dicen Ey, ma, parame Ya compré Ya compré el casco ese Que está en la tienda de cupones Me lo pongo nomás A ver El del... Hay como unas calaveras ¿O qué? No, es uno como de motero Que trae rojo por dentro Así como cuero rojo Está chido Ah, sí, sí, ya Ok, pícale a través Es un complage de Counter Strike, güey Deja Déjamelo Pongo el ángel a la verga Ok El ángel poncho Te voy a hacer porque la raza no está jugando en el ángel, güey Porque da mucho error El ángel Tres 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 Carlos Johnson Sigue buscando, sigue buscando todavía Te encontró Te encontró Sí, Ramón ¿Estás jugando Batman Arkham Knight, no? ¿Estás jugando Batman? Ah, sí, está en perro, la verga Ya me lo termine, yo Ya lo acabaste Pues sí, para matar el tiempo es lo que sea de los más mierda Está tripiadísimo Hay 92, ¿no, Poncho? Sí, ¿dónde están? Ah, ok Aquí, en Quarry Te busca a CJ Andale, te vienes jugándose a mí, ¿va? Sí, ya te vi Vamos a Pochenki ¿Vas a jugar a matarnos o a jugar con el equipo, güey? No, voy a jugar con el team este Culerín Culerín Ah, si me estás botando mal entonces Sí, no hay pedo Al rato nos van a banear a la verga y no Ah, no Tienen que ir a la escuela estos culos A la escuela no, mamba ¿Está a tu venganza, Vince? Sí, para que se saque la espina, Vince Es más, Vince Ya sabes dónde caer Ya te vi caer, viejo No, no, no No, no Tienes que irán a la escuela No, no No, no No, no No, no A tu madre estamos empezando Ya le he tirado a un güey y le pegué un tiro no mal Vamos a quebrar un pendejo aquí . . . A lo d*** Ya trae otro . . . Otro Me ayudiste, no me vendría más, loco Es la madre, güey Muertos cuatro putos aquí Me pelaron la verga A la verga, el poncho te chingo, güey Ey, me hay que Está decampeando, viejo Ándale, sí Repetexto, repetexto, a la verga, te mato Y ahí el ponchillo Y ahí el ponchillo, el ponchillo Y ahí va, ahí va el poncho, ahí va Trae una naranja, mira Hay un cuerno lleno, güey ¿Cómo van a ir? ¿Cómo no ayuda? Me chingaste cuatro, poncho nueva, güey Ah, no, pues me metí cuatro Vamos a ir ¿Está ahí güey? Si ¿Eres tú, Poncho, que está al lado de mí? No, güey Ah, al igual Poncho No, eso va a estar al lado de ti Si es, si es, porque no habla de nada ¿Dónde, Verga? En las cajas donde siempre caemos Las que son como tres Oh, ya Me duele matar al Poncho No, no lo quiero matar No, no, no es el Poncho No es el Poncho Ya lo vi, ya lo vi También está muerto el Eduardo, ya, Verga Si, güey, me chingo El vato que chingaste en tu casa Ajá Me chingo Igual de todos, me chingo como cuatro cabrones aquí Pero el último que mataste Si Perdón, era, de todos Sino No hay otra cosa uuuh me entró uno o que? oh pero andamos no 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 hay una abajo de mi casa si huyasotas el poncho yiihihi Tengo una aguja en mi casa wey, los perros ya lo que? Son dos wey Si abajo, aguanta, 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 calma, no tengo ganas de matar Pero ya lo vi Nooooo wey Como no le, ni raro no le dio ni una wey Lo tenia de frente cabrón Agh Yo me voy a usar la verga aqui Me voy a matar wey Me voy a matar wey Me voy a matar tuyo papá Ah hijo de tu puta madre, que coraje me lave wey Pinche de pe vale verga loco Con esta A la verga A quien wey Que chingada madre wey Chis vato No se concentran mas wey Me quieren matar No, yo no tengo centro de lo mio Pero pues ya no pude con más La verdad chingada madre Muchos de ustedes que se inicia la guerra Te mataron por su centro Si wey, otros weyes Pero es que Alla en medio había gente Y luego ya me estaban rodeando aca Y luego venian por abajo de los pinche canalitos No, hombre ¿Dónde es madre? Algo bien Píquenle Espérense wey, para que me ven Si, si, no pero que le piquen No, no me diga cuando esto es tu me dices Que soquen una chamarra de ese color morado Pero perro El mi buen yu a revi carnal No, no me hubiera No, no me hubiera No, yo he ¿Qué pedo? No, tú vas a hacer el set de colores... ...vivos, ¿no? Set de colores vivos El que tú compraste, set de colores vivos ¿Ya le pican todo o no? Eh va... Lo voy a contar ahí va Una... Dos... Tres... Ya entró Eh, me equivoqué que a mí... ¡No mames! Eh... No seas mamón, güey, ve la pendeja que me puse, güey No... Güey, no... No me he dado cuenta, güey, qué pedo No mames, güey, voy bien puto a los verga... No, no mames, güey ¿Qué te pusiste? La camisa esa, blanca, como de vieja, así... No de nada, verga El corpiño, digo Güey, no sé por qué se me puso esa, güey, qué pedo, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey ¡HEY! Tinket Mi dona del 8 que tengo aquí, era loco ¿Este era tu un pach, o no? A, sí, era... Aquí está otra te lo tengo No es este, güey No es este, güey No es este, güey Jajaja 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 A la verga No, Georgie ¡Poncho ya buen pedo! Oye, te volvió a matar el Poncho ven? ¡Cale, manco! Si me gustó, compa. ¡Esta es el patexto de la verga! ¡Ahí se montó quién es el mejor! ¡Onda verdad, ¿os vas a dejar? ¿Es que está bajando 0? Ustedes lo pueden remontar, la tercera es a las tres, a las tres ya gane el tercero. Ustedes... no, no. No viene nadie, wey. Ni madre. Ni el poncho se aventó aquí. Adiós verga, ¿dónde era la caída en Giorgio? Giorgio, Giorgio. Ahí voy para allá. Ya lo vi, ya lo vi. Sí que lo miro. Mira la casa aquí. Pariendo verga, si no me matan aquí, loco. Ya caído, gente. ¿Dónde estás tú? Mira la skin del cuernille, wey. No, que perro se ve, loco, wey. Yo caí acá en los contenedores, wey. No, si te sientes, wey. Yo voy a caer ahí, pero no. Ojo de su puta madre, wey. O sea, es más bonito que en lo que se ve en la foto, loco, en esta, wey. Verdad. ... Si le vengo a presumir a gira 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 gira... Yiii... Chale ignorado visto we... A LA VERGA A LA VERGA A LA VERGA Uy me asusté wey era nomás... Su puta madre... ¿Qué escucho? Estuve entragando pitas... Me va a ser más poderoso esta madre a mi wey... ¿Qué wey? El skin tan bonito la verga... ¡OI! ¿Tienes que ha peido o que? Siiii... Se quemaron... No me dejo cargar el arma la verga... Te vas a chingar a tu madre por los otros gafes compadre la verga... No me voy por ese puta la verga yo wey... Me voy a matarlo, me voy a matarlo... Mayimbu a la verga... VAMOS VAMOS A LA VERGA Es más les voy a decir donde esta el hijo de su perra madre... Y dinos donde esta que vengo llegando... Dime donde esta loco... Ah valio verga... Me llevo con mi equipo wey vale verga... Estos wey estan aca en roadshocks... Ah neta... Si bueno... Pero... Voy a vengar a la verga... ¿Dónde te ha matado wey? Eh... En el primer... En el... ¿Es el primero? Del lado derecho... Los que estan cerca de la carretera wey... No ya se donde... Los primeros hangares... Es un gato nomas que... Es puro campo abierto de camino... No me coge aqui... Uy yo ahi deje un car... Mira del 6... Balas del 5... Como si en la... 7 de la verga... Como si en la verga... Ay ala verga wey... Un SLR traia... Pero luego la cambio por el car... Hay buen loot wey... Hay buen loot ahi wey ahorita... Ya lo vi... Ya lo vi... Ya te vi... Anda con... Un pinche chamarri... Una de esos... Rojo wey... Un setercito rojo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... El almacén es el primero... Del lado derecho... Y pegó a la calle... Lo dejé a tocar... Un saludo... Ya lo vi... Ya lo vi... Ya lo vi... Ya lo vi... Ya lo dejé a buscar wey... Aguanta... Está en el primer almacén... No le puto... No me cao pa la verga... Joto... Maimbu... Ay... Me agarró... Lindo ver el pan... Ahí están wey... Por ahí... Está el car... Y me la mira... Y todo el pedo... Esto... El baile sí... Hay más gente aquí... O qué pedo... ¿Venga el vato? Cayó el... Cayó el instante este... Oh sí... Rébar la rebada... ¡Étale a la verga! Iiii... Te disparó en el suelo... El venzo wey... Jejeje... El venzo wey... Jejeje... Te disparó en el suelo... El venzo wey... Jejeje... Jeje... Jejeje... 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 ¿A quién? Al vato que se lo mató... ¿A quién? Al vato que se lo mató... ¿A que mató al poncho? Ah... El que está ahí en la esquina... Sí... Vale... Hacía hasta el poncho en el suelo... Piche mierda... Si... Vale... Es que me querían matar wey... Pero pues... Es culero... Ya estoy muerto... Si... Pero la verdad... Ahí me confié nomás... Andaba valiendo verga... Según yo nomás había caído uno wey... Jejeje... Jejeje... El sejo... El sejo... Y la dieta se movió... Se movió... Y se movía... Y se movía... ¿No? ¿Estás espectando el... El equipo ahí no? No wey... Estoy acá espectando a los pendejos... ¿Estás con los que...? ¿Estás con los que...? A ver si se los topan... Jejeje... No... Yo la... Yo le voy a dar... Blancos... Blancos fáciles... Verás... A ver ahorita... No wey... Están en Rochock... Están en Rochock todavía... No... Jeje... Que cagada no wey... Estar acá... Jeje... Diciendo dónde están... Eh... ¿Quién me disparó? A mortarlo a la verga... ¿Dónde están los vatos poncho? Vamos... Vamos... En Rochock... Rochock? Perga... Vamos para Rochock wey... Voy a buscar un carro... Vamos... En la orilla... Busca todo... Aquí viene mira por... Mira por Rochock tú... Que viene el carro... A ver... Si puedes agarrarla... La verga sería wey... Si no pues... Eh... No pues... Si no pues no... Contra la SLR tú... Entra acá... Me voy a escopar compa... Me voy a hacer la de... Pero buscar carro cabrón... Yo que... Yo también tiro unas... No... Hey... ¡Eh! Bueno... No... 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 Chale loco Si mo, si mo Hey Carro loco, no me morí a la verga Ah, no te acerque, mira Aquí hay uno, una moto Paso por mi perro Si, patrón ¿Qué te pasó? Mira mi hijo Qué pedo, estos vatos no se aburren de lootear en Rochokui, no mames Vamos para allá a la verga, joder Ok, más balas del 5 y una M4 Vamos a ir a buscar carros wey, estoy venido por ustedes Una M4, ¿cuánto lo tienes ahora? No me pregunto, no me ordena Agarra la moto wey Y vente por uno a estos vatos Es que no tiene moto porque... No me jodan, yo creo que no me pongo Es que no tiene moto No me jodan Vamos para el barco wey Sí, güey, van para la vieja a confiarle. ¿Qué? ¿Quién está proponiendo a mi vieja? No, lo voy a matar a la verga. Nadie se mete en mi pueblo a la verga. No, y el otro callón suena atrás, güey. Más flacoso a la verga. Un chico, mi mono gusta, güey. Mira. Inga, el bebé el negrón de este, güey. Más miedo a la verga, güey. ¡Ja, ja! Hablanos, 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 hablanos. Exactamente dónde están, viejo. Eh, están... Ya casi entrando apenas, güey. Van en la bajadita, güey, de la montaña. Para allá, para subir la bar... para entrar a las bardas. Ya sabes dónde, güey. Guaya. Uno sigue... Uno se quedó valiendo verga ahí en Rochock, en la última casa. Allá para... Para cruzar... Para allá, para la montañita. Es más, ahí lo soy, güey. Ahí les va a apuntar el pendejo. Allá a su izquierda está el idiota. Vamos a llegarles por el otro lado de la vieja, sígueme. Aguas, güey, ahí tienen uno a la izquierda, ahí. ¡Ah, la verga, que lleno! ¡Cuarto! Ahí está. ¡Más, cabrón! ¡Mierda, qué es eso! ¡Oh! Aquí hay más gente por atrás, güey. ¡Tiramos, tiramos! ¡Eh! ¡Vengan a cubrir, güey! ¿Por qué se fueron hasta allá, güey? La moto no da vuelta, güey. Es corriente la moto. No te da... ¡Ahí, güey! Aquí no te da, güey. Aquí no te da. ¡Eh! ¡Cóbranos, güey! ¡Cobran a la izquierda del muro! ¿Dónde están los güeyes? Ahí la traje, el pueblo de 120. Me voy a ocurrir, nos metemos a la verga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiren una granada para el garage acá, güey! ¡Está entre la barda el vato, güey, en la entrada! ¡Mátenlo a la verga de una granada! ¡Muévanse de aquí! ¡Muévanse de aquí! ¡Muévanse de aquí! Un puto africano de barro también, güey. Me dió en la maceta, le hijo de ese pinche madre. ¡Pocho! ¿Dónde está, Pocho? En la de garaje, ¿hay alguien? Sí, te está viendo, está arriba. Arriba, segundo piso, ok. ¿Alguien está arriba o qué? ¡No! Les llegó, les llegó otro, les llegó otro. ¡A la derecha! ¡A este güey es! Lo está levantando acá en la entrada de la barda, güey. Lo está levantando acá en la entrada de la barda, güey. Ahí está. ¡Mancho, acá tengo otro! El otro atrás de ti, güey, atrás de ti. ¡Muerto! ¡Muerto! Ahí está. Ahí está, ahora estoy detectando a los viejones. ¿Quién cayó de nosotros? El Ben. El Ben. Y yo. El Ben, el Ben, el Ben, el Ben si lo remate. ¡Qué maco, güey! Viene un carro, güey. Ahora se vea, seguramente. ¡Oy! Que vengan. Vamos a meterle de garaje, a la verga. Vamos a meterse a la de garaje. Ya nos llevaron aquí. Hay uno traía a M24, güey. Ahí entre la barda, los que mataste. Estuvo en tracks. Ahí uno traía a M24. Ah, mira. Viene un güey acá a la izquierda. Oh, mames. ¿Quién me cerró la puerta en el...? Ya lo agarró la jera. Aba, 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 aba. Vamos a matar ahí, güey. Vamos a matar ahí, güey. Vamos a matar nada. A la verga. Ya no sé pinipón de moverme. Ya yo, güey. No sé pinipón de moverme. Aquí tengo una abajo. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Sí, a la verga. Quemaron al antre. Pero salte de la lumbre, güey, no más. No, aquí no tienen. No, 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 no. No, no, no. Baje uno. Para la madre Si, vale, vale Vamos a ir por la barda Aguantame Que mamada Hijo de me vio Tírale una granada No, pero vamos a matar el antrex Para, 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 para A huevo Ah cabrón, hay otro squad, no pames Antre, 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 la verga Cura we Cúrate, cúrate A tu madre, vienen we Ahí vienen, ahí vienen Cúrate Pues todos nos llegaron a nosotros, bueno mames Nadie miraron medio, compadre Cúrate Ande pendejo ¿La mataste? Si, la maté Ahí va Voy a esperar para que piensen que estoy en el seguido TÚ Jajaja, idiota Cúrate Es pendejo Heche Derechito, iba por el mismo Ah, vi en otro, vi en otro Ya sabe que hay dos ay oiga la chile se baile si tu oiya la vega oiya oiya ahhh culo no te mueves me la pela su puta granada jajajaja una bella rachita jajajajaja lo bueno que no sabe tirar granadas jajajajajajaja hacete caerá se me hace que la vas a matar ahí a la verga htk jony vana caro el pendejo Ay ya lo vi se me hace, ay la verdad Ay tengo una mina por eso tu, en mi cuerpo Tapo también de zona ahí Hasta que se cansen ahí, esperalo a su vez Tienen bala ¿Viste la skin ponchera? ¿El cuernito era? Si, vete a un barguero Ya le cambia la forma al cuernón Si, bueno es que soy un blanco Oye, anda el hijo de su, ahí va Ahí va, ahí va Uy, p*** tu madre Toma, tronando el aire Está allá atrás Está abajo No, está en el garaje ya Ah no, si está afuera Ay, amar todo este vato loco Andale por ahí, por el techo a la verga Mátame Ya sé como lo voy a matar we No mames No, está para morirse Ahí, ahí, ahí Ah hijo de la verga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Otra vez por atrás we Ahí lo mató este we Eh we, que pedo ¿Por dónde se...? Ah, se mete por la ventana entonces El puto Si, si, si Con razón, desapareció muy rápido el nivel de la verga Ahí va we, a mí se me hizo bien raro esa madre No Y antes no te podías cruzar por esas ventanitas we ¿Cuál? No te dejaba Esos, esos cuadritos Ah, si ¿Cuál cuadrito? A ver Esos, ahí por donde se metió Por ahí, por ahí no we Se metió por ahí Por esos Ah, para por esto No mames Agásate 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 Ahí en la escuela si te deja we Hay uno que si te deja Me vienen por chinky una Un día si me mataron A la verga Le piqué y me brinqué por ahí Ahí tengo yo una mira Por eso tú Anthrax Diego, o Ragnar Si quieras ¿Dónde está tu cuerpo? Afuera we Varda Yo también tengo una mira del 6 we Arriba en la... En la entrada ¿Dónde está? Tengo la mira del 6 we A ver, ¿Cuál guarda ven? Dime ¿Eso? 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 ¿Tú Anthrax? Arriba we Quiero Y tengo un chingo de balas del... No hay nada we Como en la mitad Del 7 Ah, güey Caca No Que loco se escuchó el disparo de ese Cabrón Que loco se escuchó el disparo de ese Si va we Escuchó bien raro la verga ¿Oíste? Aca como que... Como que se fundió el arma la verga Como en el bar y mirá Ahí como rebota una bala Qué chile Mira está la... En el motherboard A ver también rebota la bala ¿Qué es así? Whatcha doing? Ah, pero el sonido del bar y fue los otros perros We Vamos a ver el pueblo, amor Vean al pueblo, hijo Hasta más a la izquierda Mira, ves, ahí me veo Y pinches árboles Los árboles cagados, güey Están en la casa, güey, hasta No lo veo Los estoy buscando No sé qué árbol dice, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lleva tiro Ya, güey, cómo no cayó, güey, ese banco Y no cayó, no mames Qué mamá de juego, güey Se trata inmortal, güey Ya, güey, voy a salir de ahí Avísame si sale, güey, que estoy buscando Catorce que nueve gente Sí, man Si te vas hasta la otra casa, sí lo tienes a tiro, güey ¿Qué árbol era ese, va? Ese, güey Ah, ese puto no va a salir Se tapa, güey, se me hace ese árbol Sí, güey No me puse más para la izquierda porque me tapa Ahí está, ahí está Ya va tiro Eh, güey, ese vato, ¿cómo aguanta, güey? No, güey Me acerro a la izquierda El del humo iba a haber salido, güey Ya no el segundo humo, güey Lleva tiro a uno enfrente, 105 A la verga, dos Ay, güey, el de enfrente Lleva tiro a tu antrack Ya no el segundo humo Ahí los, ahí los tiene, duelo Colme Ay, güey No, 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 esos son otros, güey Ya, está escondido, está escondido Sí Ah, no, no, alcanza ahí Allá va a pasar a la mira Ya me tiro, ya me tiro Sí, ahorita Tira un fear Tira un fear Acá han de matar a la arena Oncho, digo, tú va a entrar, dale, güey Ya me tiro, güey Le pegó un peiro No, mame, se me fue, no lo puedo creer, güey Que está difícil darle otra vez, güey Ah Y en qué nos vamos a ir a la verga, güey No hay un carro alo aquí Un buggy Un buggy afuera Un buggy afuera Buggy afuera No, pues vamos a patín ya, güey Es que no sé dónde irse, güey, afuera Hay muchos afuera Sí, güey Sí, güey Tira, aquí va unos 40 de frente en 50, 60 Ahí nos vemos mañana, güey Ahí nos vemos, ahí nos vemos Ahí está parado uno, mira, güey Uy, un MK, güey A la verga No, es un AUG Un AUG, sí Ah, valimos verga, güey La neta, estamos rolladísimos, güey No, no, yo también voy a salir, güey Voy a jugar uno más Uy, se me movió, güey Justo cuando disparo, güey Ya me tiró Un Kulo Uy, uy, uy Estoy dando conexión, antes de la juez Ahí está, ahí está, ahí está Un Mato Andee, a la verga Hay que pushar, hay que pushar Buena Granadista ahí Es que lo chingaron, pero... Arre, güey Arre, güey Dale Ahí me poncho, mañana Ahí ya me revancha Ya sé Ahí, ahí, ¿cómo no? Es que siguen moviendo por la 4B Y agarrar zona Deja el tiro, ¿no? Ah, yo me sé que te iba, güey Estoy despidiéndote, ¿qué? No, es que te estoy corriendo, compadre A ver, agua Están todos allá arriba del cerro, güey ¿Por qué me voy a matar esta pedrita? Allá, hasta arriba era En la punta Cuarto Ander Ajá Derecha, derecha, derecha El 785 Aquí enfrente, güey 30, 40 metros Muerto Tombado Granadista, hijo ahí 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 le tiraron Oh, ya está ¿Qué fue? Ahí la tengo bombeada la puta granada Vale, verga Ahí está Te están apuntando, güey Muévese de ahí, regla Te están apuntando Ahí, a ti, el de arriba, mira Viene, tú, Antrax Ahí está, era Son dos, son los últimos dos Ciendo Arriba En 705 Oh, no, 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 la ve Ah, está, era Es tu derecha, güey Muerto A tu derecha A tu derecha Es el que te da Ese es la derecha Lo veo, a lo veo, a lo veo ¿Cómo le fallé eso? Que pendejo wey Muerte me tiró Esta muerto Hay una persona de juego ya 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 chingaron wey Ay papaya De Celaya tus hijos vuelan Ego a la verga ¿Cuántos kills dijo? Mate nueve pendejos No wey No wey Me he hecho un M24 Y otro pedo a la verga Bien jugado Arre pues Arre pues ya wey Ya esta Voy a la revancha eh dijo No wey No wey No wey Va a salir con su jovena Con su mujer yo creo Que no se se quede el vato Y con la Con la camisa de morra Mi compita Ragnar Jajaja Me la quito mucho a la verga Y con esa gane eh Más que es de la buena suerte esa madre Ay Ah si wey mas puto todavía wey Que ya saben todos No hombre no Que poco va a entrar en la serie Ah pues todos vamos a cenar Entonces también te voy a cenar Es que me voy a caer en grupo Ahhhh ya Ahí vengo Si ya empajó a corrido no Ahí vengo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.